Hola, hola, buenas tardes, aloha desde Hawaii, bueno, un día con mucho viento y con mucha lluvia, pero felices porque estamos en Kualoa Ranch, un parque en donde se han grabado infinidades de películas, incluyendo una de las que estrena esta semana, Jumanji, Welcome to the Jungle, y tengo que decir que los fans que han venido esperando esta secuela no se la pueden perder. Cuatro compañeros de escuela descubren un videojuego de los noventa del que nunca han oído hablar, Jumanji, y se sienten inmediatamente atraídos por la ambientación selvática del juego para luego verse devorados por este y transformados en los avatares que han elegido. Una cosa es grabar en Hawaii, otra cosa es vacacionar. Grabar es mucho más difícil. ¿Quién era el favorito de los mosquitos? ¿De nosotros? Sí. Yo. Los mosquitos amaban mi sangre. Y yo tenía que poner en un montón de poesía. ¿Y tú no usaste nada, ¿verdad? No he hecho nada de la piel, nunca lo usaste. Los mosquitos no pueden con la roca, no pueden, no pueden. No pueden. No pueden. They bite him in that. El próximo Jumanji en el Amazonas, en Perú. Yo me encantaría. Con anacondas, pirañas. Sí. Muy peligroso. Pero él no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ¿por qué? Tell, tell, tell everybody in Peru, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se dice, scared of ? En Father Figures, Owen Wilson y Ed Helms son dos hermanos que se dan la tarea de, a los cuarenta y tantos, buscar al padre que nunca conocieron. Y se darán cuenta que más de uno, dos, tres y hasta cuatro caballeros podrían ser ese padre. ¿Cuáles han sido esas figuras paternales en sus vidas que los han influenciado de alguna manera y por qué? Owen Wilson nos dice, las figuras paternales en mi vida han sido mis mentores. El principal, James L. Brooks, quien me trajo a Los Ángeles, produjo mi primera película y me dio mi primera gran oportunidad. Después de mi propio padre, si de figuras paternales se trata, creo que mi primera gran oportunidad fue en el show de John Stewart, nos cuenta Ed Helms. Todo lo que aprendí, lo aprendí de él. Y atención, que Downsizing bien podría ir por el Oscar el próximo año, sobre todo si se trata de Hong Chao. La revelación de esta cinta que ya está nominada como mejor actriz de reparto para el Golden Globe. ¿Estás lista? Porque yo sé que a ti te van a nominar como mejor actriz de reparto. Yo soy lista. ¿Cómo empiezas a crear este personaje tan divino y tan sabroso? Hong Chao nos sorprende con su declaración. La fuente de inspiración fueron mis padres. Ellos son refugiados vietnamitas que cuando llegaron a los Estados Unidos no hablaban inglés. Yo misma nací en un campo de refugiados en Tailandia. El camino recorrido por mi personaje fue también el camino que recorrieron mis padres. De todo para todos, ya saben que es la mejor temporada para ir al cine, así que diviértanse este fin de semana. Mahalo, au hijo. Y regreso con ustedes al estudio.